Marvin Méndez, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí estamos entonces, ahora sí nos vamos ya con la reseña histórica de lo que es la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pueblo Viejo en la voz de uno de los personajes que conoce bien lo que es San Marcos Río Blanco ¡Venga mi amigo! Bueno, así es de que por acá llevando más de la descripción, más de la información tenemos el establecimiento Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pueblo Viejo que cuenta con, bueno, el número de alumnos, nivel primario, hombres 12, mujeres 7 nivel primario, hombres 17, mujeres 24 color del uniforme, niñas visten blusa de color blanco, falda cuadriculada de color rojo, azul y blanco suéter de color, calcetas blancas y zapatos negros niños visten camisa de color blanco, pantalón azul, suéter de color rojo y zapatos negros de integrantes de la banda Escolar 22 nombre de los docentes que laboran en el establecimiento Magdalí Fermín Vázquez, Rosana Noemí Velázquez Bautista Orfa Marleni Maldonado Santizo, Gilmar Barrios Hidalgo Director breve reseña histórica de la comunidad nombre de la comunidad Aldea Pueblo Viejo extensión territorial 2.5 kilómetros límites al norte con la cabecera municipal al sur con el municipio de Sibilia y aldea de Patreríos del municipio de Río Blanco al oeste con el caserío Maclein y la cabecera municipal de Río Blanco el municipio este con municipios de Capricán en Milán del departamento pues tenemos a más personalidades a integrantes del magisterio de Río Blanco el profesor nos dice su nombre mucho gusto para todas las personas que en esta oportunidad están pues disfrutando de esta Feria Juliana en este municipio tan maravilloso como es Río Blanco estamos satisfechos en primer lugar porque estamos cumpliendo con esta actividad que estamos llevando a cabo en esta preciosa mañana agradeciendo incluso a los medios de comunicación por apoyar este evento y bueno solamente pues mi deseo para que todos y todas disfruten de esta Feria y que les deje el recuerdo mejor para todos y todas Dios me los bendiga Un saludo a todos los radioescuchas de Dursura Estéreo asimismo para Producciones Barres Muchísimas gracias por estar apoyando nuevamente sabemos que esta es una forma de promocionar de darle el valor de tributar lo que nosotros hacemos como comunidad educativa Buena mañana Muchísimas gracias profesor Tenemos más descripción La Escuela de Párvulos Las Manzanas De esta manera nosotros continuamos con ustedes entonces Saludos para Abel Gómez Ahí anda el muchacho La gorra inconfundible Bueno, saludos entonces para toda la gente está haciendo acto de presencia en esta bella localidad Muchas gracias por estar acompañando a los pequeños y a los medio pequeños y a los más grandes pequeños Continuamos entonces con ustedes con lo que es la descripción de la Escuela Oficial Rural Mixta Las Manzanas Amigo mío Bueno, así es Marvin de que por acá con sus niveles pre primario y primario se hace presente Aldea Las Manzanas Desde que los varones podemos observar que están luciendo pantalón azul camisa blanca suéter azul niña su alta vericulada azul y rojo blusa blanca suéter azul y calcetas Desde que también integrantes de la banda escolar son 30 Bueno, y el saludo para los docentes que elaboran en este establecimiento Dora Vigail Cifuentes Atizo Estela Antoñeta López y López Beberli Noemí Rabanales Maldonado María Yuriza Barrios Maldonado Bueno, y también por ahí el saludo para todos los docentes en esta oportunidad Oníver López y Cuentes Roberto Aníbal López López del nivel primario Alfredo Humberto Bautista González director del centro educativo Alfredo Humberto Bautista González director del centro educativo Mari Lórez Maldonado Maldonado Rabiela Esther Gómez Madriego del nivel Párvulos Breve reseña histórica de la comunidad Andea de las manzanas se deriva porque la tierra es productiva de la fruta deliciosa la manzana en dicha comunidad se produce variedad de manzanas la fundación de la comunidad data en el año de 1936 la distancia de la cabecera municipal es de 3 kilómetros altitud es de 2.540 metros sobre el nivel del mar y el clima frío con instancias norte en el Durazno sur cabecera municipal oriente al municipio de Gabricán poniente al caserío La Loma el idioma el español bueno ahí estamos entonces la reseña histórica de lo que es el caserío bueno continuamos entonces con las pequeñas descripciones en esta oportunidad mi amigo claro que sí después de escuchar la descripción de esta comunidad se nos antoja comer una manzana pero sin embargo vamos a tener las impresiones con las maestras quienes hoy están acompañando a los niños en este establecimiento educativo señor bienvenida a tiene problemas con la garganta dice bueno queremos enviarles saludos especiales al personal docente de este establecimiento educativo pero queremos llevarles a ustedes la descripción de este importante desfile más maestras también vienen en este establecimiento de las manzanas queremos un saludo especial a toda la audiencia de dulzura estéreo y producciones barrios en nombre de la escuela oficial rural mixta de aldea las manzanas les damos un cordial saludo a cada uno de ustedes y esperamos que disfruten esta fiesta muchísimas gracias señor también tenemos a la señorita Inevo 2015-2016 que quiere decirle a toda la población de Río Blanco que pasen a lo máximo esta fiesta juliana pues es la participación ahora del Instituto Nacional de Educación Básica Río Blanco también otra de las maestras señor bienvenida a las cámaras de dulzura estéreo y producciones barrios que tal buenos días que queremos decirle a la población de Río Blanco sobre el desfile inaugural pues está muy bonito todo y esperamos de que todos disfruten sanamente de estas siestas saludos especiales vemos la participación ahora de las batonistas de este establecimiento educativo más descripción a través de dulzura estéreo y producciones barrios bueno de esta manera entonces nosotros seguimos llevándonos lo mejor de estas descripciones aquí precisamente bueno si nuestro DJ por ahí nos puede controlar el audio por favor gracias ahí estamos gorrión hágase las suyas y de las que no son suyas por cierto bueno ahí estamos entonces ahí está la participación de INED pura escuela que viene presentando una banda muy elegante el traje muy especial y pues bueno ya casi en la gorrita de marchin pero no es marchin tenemos a una seño por acá seño bienvenida a hacer algún saludo para bueno no no se quiere mandar el saludo pero mientras tanto nosotros continuamos con ustedes al fondo podemos escuchar la melodía que están ejecutando en este momento y pues ya lo dejamos con el audio de los muchachones en esta oportunidad de esta manera ya se fueron los muchachones mientras tanto la descripción con nuestro amigo bueno así de que tenemos la breve reseña histórica de lo que es el Instituto Nacional de Educación Básica del municipio de Río Blanco en el departamento de San Marcos fue creado mediante reflexión número 27 208 fecha 11 de diciembre del 2008 de la dirección departamental de San Marcos el cual actualmente funciona en la escuela oficial urbana mixta doctor Juan José Arrevalo por disposición del ministerio de educación y fue así como en el ciclo escolar 2009 se inscribieron a 104 estudiantes los cuales proceden de los caseríos de Riondo La Loma Maclén y Aldeas de Las Manzanas El Durazno y de la cabecera municipal con la creación del establecimiento se dio oportunidad de estudiar a personas que por falta de recursos no podían hacerlo así como también a personas que habían dejado de estudiar el establecimiento ha contado con el apoyo y participación de los padres de familia y otras instituciones estatales en la actualidad también se encuentra como un laboratorio de computación en el presente ciclo escolar se atiende a 106 estudiantes en ciclos en 5 secciones primero A y B segundo A y B y tercero A así es de que esta es la breve reseña histórica del Instituto Nacional de Educación Básica del municipio de Río Blanco bueno al fondo podemos ver Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria Aldea Pueblo Viejo Río Blanco viene presentando una foto panorámica de lo que es la aldea el centro de Pueblo Viejo muchas felicidades entonces a todos los maestros los diferentes docentes pero mientras tanto vamos con la descripción luego venimos con la reseña y pues vamos a ir cambiando un poco nuestro diseño amigo bienvenido la descripción de esta actividad que podemos decir viene el establecimiento educativo de Telesecundaria vienen algunas batonistas y queremos decirles que ellas vienen portando un uniforme color negro vienen con algunos banderines y viene también la participación de la banda escolar vamos con descripción de este importante establecimiento educativo bueno así es como bueno continuamos dando más información ya que la breve reseña histórica de la comunidad educativa en el año 2010 inició a funcionar el Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria en la aldea Pueblo Viejo Río Blanco San Marcos iniciando con grados de primero y segundo básico a partir del año 2011 se ha venido elaborando con los grados primero segundo y tercero básico del funcionamiento de este establecimiento educativo gran beneficio para la comunidad educativa bueno ahí estamos el Instituto Básica por Cooperativa de Pancho de León ahí están con nosotros tenemos a un profe por acá hola bienvenido ¿cuál es su nombre? buenos días para todos muchas gracias bienvenido algún saludo para los mexicanos allá alegrando un poco a la comunidad muchas gracias pues aquí estamos no se oye muy bien por las trompetas pero gracias por la invitación bueno ahí estamos algún saludo a los amigos allá en la Unión Americana un saludo para todos los que se escuchan y que disfruten a lo grande tanto aquí como fuera gracias ahí estamos a nuestro gran amigo y pues con ello ya nosotros continuamos con esta descripción especial pues para poder llevar estas diferentes actividades hacia todos ustedes usted que está en casita pues que lo disfrute que a los amigos que van a ver allá en la Unión Americana que estén allá en el apartamento en el sofá con esta pantalla de 42 pulgadas que la disfruten al máximo las producciones de Producciones Barrios nos vamos entonces con nuestra descripción en este momento bueno así de que por acá llevándoles la información de lo que es Aldea Pancho de León se empezó a poblar a los principios del siglo pasado siendo sus primeros pobladores los señores Justo Mazariegos Salvador Barrios Antonio Barrios se fundó en el año de 1951 el nombre de Pancho de León se debe a que el señor Francisco de León vendió lo que hoy es Pancho de León San Lorenzo y cuando se hicieron los trámites para la división de las de las comunidades las personas arriba mencionadas decidieron seguir con el mismo nombre con el que se conoce actualmente bueno ahí estamos entonces ya nos vamos con nuestro amigo por acá para que nos describa cuál es el establecimiento que viene el Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria La Loma Río Blanco trae la banda escolar vamos a escuchar es la participación de la banda escolar ahora la participación de las batonistas pero la descripción viene con Marvin Méndez bueno ahí estamos entonces ya lo escucharon a los amigos que van a tener la oportunidad de poder observar estos diferentes tomas allá en la Unión Americana en diferentes partes y en diferentes puntos gracias por estar ahí pendientes ya podemos ver el paso de las batonistas de las bailarinas vamos a ver si conseguimos un par de entrevistas por ahí mi amigo claro que sí vamos a tener las impresiones del personal docente del establecimiento educativo que estamos viendo al fondo para que ellos nos describan para que ellos a ustedes también les envíen el saludo especial desde el municipio de Río Blanco San Marcos a través de Dulzura Estéreo y Producciones Barrios profesor hoy la participación de ustedes en este desfile el objetivo es participar y hacer de que estas actividades pues tengan mucho éxito y mucho orden también así es de que gracias a ustedes también aquí estamos coméntenos cuántos alumnos están participando y qué es lo que están presentando tenemos 57 estudiantes lo que están presentando estamos presentando los movimientos de danza en este caso con la banda escolar muchísimas gracias profesor saludos especiales a todos los que nos están sintonizando a través de Dulzura Estéreo y observando a través de Producciones Barrios bueno nosotros continuamos con ustedes entonces vamos a ver ya otro establecimiento verdad mi amigo es La Loma verdad bueno vamos con nuestra reseña y el dato histórico adelante importante